Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy quiero hablarte de un detalle que es muy importante, que es la hidratación. Este detalle es muy importante para conseguir nuestros objetivos, importante qué estamos bebiendo y en qué cantidades. En este vídeo quiero presentarte 7 síntomas muy claros que están indicando que no estás bebiendo suficiente agua, un factor muy importante que muchas personas descuidan y que sin duda es clave para conseguir sus objetivos. Así que vamos con estos 7 síntomas que indican que no bebes suficiente. Vamos con ello, si te gusta el vídeo ya sabes, haz de un me gusta en YouTube. El primer síntoma son los cálculos renales. Si eres una persona propensa a producir cálculos renales o si quieres reducirlos, es muy importante que bebas más líquido. ¿Por qué? Porque el cálculo renal es una concentración donde hay muy poco líquido con muchos oxalatos, calcio y otros minerales. Entonces al haber poco líquido hay un mayor riesgo de que se produzca este cálculo renal. Por ello es muy importante si eres propenso o si quieres evitarlos que bebas más agua. Esto te va a ayudar a reducir el riesgo de que se formen cálculos renales. Segundo síntoma, baja presión arterial. Algo que puede ocurrir también en ceto. ¿Por qué? Cuando hacemos dieta etogénica, como sabéis, estamos reduciendo mucho el consumo de carbohidratos. Cuando hacemos esto se elimina el exceso de líquido que tenemos retenido en el cuerpo. Algo muy positivo. Pero con esta eliminación de líquido también se produce una eliminación excesiva de sodio. Por ello es muy importante siempre cuando haces la transición de una dieta rica en carbohidratos a una dieta baja en carbohidratos, principalmente los primeros días, las primeras semanas, que aumentes un poco la ingesta de sal. Esto es muy importante ya que la sal nos ayuda a mantener el volumen de fluido en el cuerpo y ayuda también a mantener en un rango saludable la presión arterial. Si no hacemos esto, si eliminamos mucha agua y mucha sal, podría bajar la presión arterial y que te notaras mareado o aturdido. Así que para ello es muy importante beber más líquido también para que se mantenga el volumen de fluido en el cuerpo. Tercer síntoma, orina muy oscura. Tan sencillo como hacer una inspección visual a nuestra orina de manera regular para comprobar cuál es su color. El color de la orina no debe ser ni muy claro ni muy oscuro, pero evidentemente si está muy oscuro es una señal muy clara de que estás bebiendo poca agua. Será muy importante que aumentes la ingesta y que vayas comprobando en los días posteriores que se va aclarando un poco y que se va quedando en un color amarillento, pero ni muy claro ni muy oscuro. Una inspección visual te ayudará a mejorar esto. Cuarto síntoma, pasamos de una prueba que podemos hacer nosotros visualmente, como es la prueba de orina, a una prueba que podemos hacer con nuestras manos. Es tan sencillo como pellizcarse en una parte del brazo y comprobar si tu piel vuelve rápidamente a su estado normal. Si vuelve rápidamente a su estado normal es que estás bien hidratado. Sin embargo, si la pellizcas y tarda en recuperarse unos minutos, es una señal clave de deshidratación. Para mejorar esto también es muy importante aumentar la ingesta de agua. Quinto síntoma, boca seca o pegajosa. Algo que me comentáis en la zona de comentarios algunas personas cuando comenzáis la dieta dietogénica que notáis vuestra boca seca y pegajosa. Y muchas personas lo relacionan con la transición de una dieta rica en carbohidratos a una dieta baja en carbohidratos, como si fuera otro síntoma de la gripe cetogénica. Pues bueno, no es tanto así. No es un síntoma habitual cuando haces la transición. Más bien es un tema de que no estás bebiendo suficiente agua. Así que también es importante aumentar la ingesta para que notes tu boca más hidratada. Sexto síntoma, algo que también me habéis comentado en la zona de comentarios, que es el estreñimiento después de haber comido vegetales. Esto también viene provocado por una baja ingesta de agua. ¿Por qué ocurre esto? Los vegetales son ricos en fibra y la fibra retiene agua cuando está en el sistema digestivo. Y esto puede acabar provocando problemas digestivos, estreñimiento a la persona. Así que es muy importante tomar grandes cantidades de vegetales como estamos comiendo, siempre que decimos en la dieta dietogénica, para conseguir todos los micronutrientes, pero siempre combinado con una alta ingesta de agua en cantidades importantes para evitar este estreñimiento después de comerlos. Va a ser muy importante porque estos son síntomas desagradables que incluso pueden afectar a la pérdida de peso. Así que ya sabes, no te olvides nunca de la ingesta de agua. Séptimo síntoma, que te notes aturdido o mareado. Esto va relacionado con el punto anterior donde hablábamos de la presión arterial. Si tu presión arterial baja, te puedes notar mareado o aturdido, confuso. Esto es un síntoma también de que estás bebiendo poca agua y que está relacionado con tu presión arterial. Así que ya sabes, si estás mareado o aturdido, a beber más agua. Llega el momento en el que tú participes en este vídeo, dejamos tu comentario debajo del vídeo. ¿Has notado alguna vez alguno de estos síntomas por beber poca agua? Más o menos tienes calculado cuánta agua bebes al día, cuántos vasos llevas a un control. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazme un me gusta en YouTube, no olvides compartirlo. No te olvides también de unirte al grupo de Facebook, donde estamos todos. Tienes que estar ahí para estar apoyado, para compartir resultados, para preguntar dudas, todo lo que necesites en el grupo de Facebook. Únete cuanto antes, te estamos esperando. Cuidaros mucho, os veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.